El juego de los detectives El caso dice, Elena llega a comisaría visiblemente nerviosa, hace dos semanas que ha desaparecido una compañera de trabajo. Todos en la empresa sospechan de Eduardo, que también trabaja con ellos, es otro compañero, pero la policía hasta el momento argumentaba que no había ningún indicio serio como para empezar a investigarlo. Elena llega nerviosa porque cree que cuando les enseñe lo que tiene en el móvil, la policía va a cambiar de opinión. El teléfono es el 900-100-800, vosotros podéis ir reservando vuestro turno, preguntáis, yo os puedo responder sí, no o carece de importancia. En juego el pack de cuatro libros de los cuatro primeros con las 125 primeras historias del juego de los detectives. Elena llega a comisaría muy nerviosa. Hace dos semanas que ha desaparecido una compañera de trabajo. Durante todo este tiempo han estado sospechando de otro compañero, que es Eduardo, pero la policía hasta el momento no había intervenido porque decía que no había ningún indicio serio para investigarlo. Elena cree que cuando les enseñe lo que ella guarda en el móvil, van a cambiar de opinión. La ventana, en SER Podcast. Y os voy a presentar a vuestro cómplice, al detective invitado de esta tarde. A lo largo de lo que llevamos de temporada hemos tenido, desde hace un año que lo recuperamos en tiempo del confinamiento, hemos tenido escritores, actores, criminólogos, bueno, hasta magos. La semana pasada que estuvimos jugando aquí con Jorge Blas, pero es que nuestro detective invitado de hoy es... es detective. Nos escucha desde nuestra emisora en Zaragoza, Vicente Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo te presentas tú? Vicente Delgado, detective privado, que decíamos, esto suena cómic. Pues mira, hasta la rima es perfecta. O sea, que podría hacerlo así perfectamente. Pero bueno, cuando me tengo que presentar, como detective. Como detective. Oye, porque hay alguna diferencia entre detective privado, detective... Esto es cosa de las películas, a lo mejor de otro tipo de legislaciones en otros países, no hay diferencia. A ver, la única... El detective es detective privado siempre. Perdona, la única diferencia es que el detective en otros países suele referirse a un profesional policial, es decir, a alguien que compone parte de una plantilla de... Como el inspector de policía o el inspector jefe más o menos aquí, ¿no? Correcto. Aquí en España pues no se usa ese término a nivel policial, con lo cual es un término atribuido a la persona, a las personas habilitadas legalmente por el Ministerio de Interior para realizar investigaciones, digamos, una vez que obtienen su título y su licencia por parte del Ministerio de Interior. Bueno, además de invitarte a investigar, desde luego vamos a tener tiempo esta tarde de charlar de todo eso, de la idea de si a lo mejor esa contaminación de las películas y sobre todo, claro, del cine americano, donde el término detective a veces se traduce de una forma diferente a cómo es el detective o el ámbito de competencia que tiene el detective aquí en nuestro país, si eso ha distorsionado un poquito vuestra imagen, las competencias que tenéis, a lo que os dedicáis. Porque tú llevas 25 años, eres director de detectives Investar ahí en Zaragoza, un despacho de detectives privados. En 25 años, Vicente, habrás visto de todo, ¿no? Hombre, pues en 25 años, imagínate, yo además empecé muy pronto, empecé como una figura que existía anteriormente en la ley, que era auxiliar de detective para otro despacho en Zaragoza. Y una vez que, además, esa figura en los años 90 desapareció y pasamos a ser muchas de las personas que éramos auxiliares, pasamos a ser en un momento dado detectives privados. Y pues fíjate, yo particularmente desde el año 91 o algo así, que empecé con 18 años, o sea, 17-18 años, muy temprano. ¿Y ya tienes pensado o ya lo has hecho escribir tus memorias? Pues las memorias darían para varios libros, ¿eh? Para varios, para varios, para varios. Para varias tramas. Oye, enseguida continuamos hablando de vuestro trabajo. De este caso, la trama que planteamos hoy, ¿se te ocurre ya alguna pregunta sobre el caso de Elena, que llega nerviosísima la policía? ¿Qué piensas? Pues te voy a ser sincero. Esta mañana, como he estado trabajando y no he podido escuchar la radio, que siempre escucho, adelanto, que haces por las mañanas, porque la radio es una gran compañera nuestra de trabajo, tanto por las mañanas como por las noches, y con el famoso amanece que nos ha acompañado muchísimos años a todos los detectives de España. Donde ya jugábamos a esto, con detectives, ahí al otro lado de la radio. Pero bueno, he tomado, perdona, he tomado unas notas, pues ahora mismo, de lo que acabas de comentar, y desde luego sí que alguna pregunta sí que se me ocurre, y además creo que incluso puedo dar algún indicio para las preguntas de los oyentes, sí, sí. Bueno, venga, la primera, la primera entonces. Abrimos fuego contigo, Vicente. ¿Cuál sería la primera pregunta? Pues mi primera pregunta sería si Elena es policía. Elena no es policía. Esa es una muy buena pregunta, que veo que también estaban formulando por aquí, por las redes sociales. Elena es compañera de trabajo de quien ha desaparecido, es compañera de trabajo también de, hemos dicho que era Eduardo, el sospechoso, pero Elena no es policía. A ver qué piensa Antonio de Madrid, 900, 100, 800. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Antonio, te escuchamos. Tercer intento, Roberto. Tercer intento que hago, y me toca el primero, así que lo llevo a fastidio. Bueno, bueno. Ahí, tercer intento, pero la línea de momento, no sé si tenemos mala suerte con la cobertura. Si es un móvil, si te mueves un poquito, y a ver si te escuchamos mejor, Antonio. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora te oigo bien, sí, dime. Mira, tres preguntas rápidas. Primero, el que esté nerviosa, ¿tiene algo que ver con la trama del enigma? Que has dicho varias veces que ella ha llegado muy nerviosa. Bueno, llega muy nerviosa, yo creo, entiendo, del contexto ya de la trama, que hasta el momento la policía no les había hecho caso, porque decía, hombre, no hay indicios, por mucho que sospechen ustedes de que es el otro compañero y tal. Y, sin embargo, ella llega con los nervios propios, interpreto yo, de encontrar una pista. Y haber descubierto algo, ¿no? Sí, 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 eso es. Vale, ¿y el trabajo de ella y el enigma tiene relación con el hecho o con la pista que haya encontrado? No, acabamos de descartarle a Vicente que sea policía y no, no tiene que ver con el hecho de lo que ha ocurrido. Vale, y la última. En el móvil lo que encuentra, lo que ella muestra a la policía es un contenido multimedia, quiero decir, una grabación, una imagen o es simplemente una llamada perdida o un mensaje. Vale, a ver, son muchas cosas. Yo diría que tiene más que ver con un contenido multimedia, no es una llamada, no es la señal de una llamada perdida. Vale, bueno, pues ahí me quedo, Alberto, espero haber ayudado a alguien. Seguro que sí, Antonio, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Juan Miguel desde Cádiz. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Duerto y compañía. ¿Qué hay? Te oímos, te escuchamos, dime. Ahora sí escucho yo un poco mejor. Antes se me ha trabado un poco lo que estaban diciendo. Estamos hablando de una mujer que ha fallecido. Bueno, no, no, de momento ha desaparecido. Ha desaparecido, sí, pero para mí ya está bien. Ha desaparecido y el primer investigado es un compañero suyo de trabajo, ¿no? Sí, eso es, eso es, sí. Perfecto. Entonces, yo abro un poco más la ventana para los que vengan y comento de que este hombre, el que ahora mismo está apuntalado, ¿no? El sospechoso. Quiere decir que está apuntado por la ventana, está apuntalado, pues tienen en sí, en su poder, tienen unas fotos. Esas fotos es de un número de cuenta bancaria. A ver, yo es que en esta primera fase de la investigación, yo siempre os aconsejo ir poco a poco, hacer preguntas parceladas, es decir, si me preguntas, Eduardo, primero que quien llega a la comisaría es Elena, no es Eduardo, Eduardo es el sospechoso. ¿Eduardo tiene alguna foto comprometida? Si la pregunta es, ¿Eduardo tiene o guarda alguna foto comprometida de la desaparecida? La respuesta a eso es que no, Juan Miguel. Vamos a Madrid. Francisca, Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bien, nos oigo muy poco, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar mejorar el sonido, que no sé qué pasa, que los oyentes nos dicen que no, a lo mejor el retorno es flojo y no tenemos suerte con el teléfono. Bueno, Francisca, nosotros a ti sí que te oímos bien. Cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué preguntas de esta historia? Bueno, yo creo que la desaparecida, ¿el móvil lo han encontrado? ¿El móvil de la desaparecida no? Sí. No. No. ¿No puede ser que ese móvil estuviera en un sitio sin cobertura y al tener cobertura haya enviado un mensaje a su compañera? No es eso. No es eso. No es eso. Vale. Muy bien. Pues esa era la pregunta. Gracias. Y está muy bien porque así nos sirve para ir avanzando y para descartar otras cosas. Muchas gracias a ti, Francisca. Bueno, Vicente, vamos avanzando. A ver, de todo lo que ha salido aquí en juego, ¿te sirve para tirar a lo mejor por otra idea muy diferente a la que tenías? ¿O para preguntar alguna cosa en la misma línea de antes? ¿O qué crees, Vicente? Pues yo creo que hemos descartado alguna cosa. La verdad que cuando nos enfrentamos a un caso de un cliente que viene, a ver, el primer sospechoso, uno de los primeros sospechosos o de las personas que nosotros tenemos en cuenta es la persona que denuncia. Entonces, voy a hacer una pregunta a ver qué respuesta tiene. Elena se presenta en la comisaría en calidad de… ¿La han llamado a declarar? No, no la han llamado a declarar. Ha ido ella porque cree que tiene una prueba que puede acabar implicando a ese compañero de trabajo del que todos de manera más o menos soterrada sospechaban, pero que la policía dice, bueno, ustedes me dicen eso porque a lo mejor le tienen un poquito de inquina, pero no tenemos nada para empezar a investigarlo. Oye, qué importante es esto lo que me decías, Vicente, lo de ir descartando cosas, ¿verdad?, en el proceso de la investigación. Es tan importante como encontrar aquello que parece que ya nos va a llanar el camino del todo, ¿no? No, porque sobre todo las cosas realmente, una cosa es como los comentarios que hace la gente y muy diferente es verlo una vez que los tienes plasmados sobre la mesa, sobre un papel. Porque realmente hay que salirse de esa tendencia que tenemos todos a educurar nuevas ideas sobre o tener sospechosos o a lo mejor haber visto cosas que realmente no han sucedido. Con lo cual hay que tener muy claro cuáles de los hechos que tenemos son ciertos al 100%. Pues ayudándonos, por lo mejor, de cámaras, rastreando móviles, rastreando incluso por donde ha podido pasar un vehículo. En fin, digamos, tener datos ciertos. Entonces, sí que al respecto... Voy a hacer otra pregunta, a ver qué te parece. Venga, otra, otra. Como entiendo que Elena y la desaparecida, entiendo que eran amigas. O no necesariamente. No necesariamente. Eran compañeras de trabajo, podría existir una buena camaradería, incluso amistad entre ellas, pero no es fundamental para esto. Es que mi pregunta, y lo que a mí más me llamaría la atención, es qué interés tiene Elena en ir a comisaría a denunciar este tema, si no existe una amistad más allá de la común de un compañero. Entonces, no sé si era conocedora de una relación sentimental, por ejemplo, entre la desaparecida y Eduardo. No, no había ninguna, ni hay ninguna implicación de eso en la trama. Oye, Vicente, por cierto, déjame decirte que esta mañana, que hoy precisamente no he podido escuchar el avance, Ángel Barceló me decía, oye, sufro mucho por los invitados que traes aquí, porque, claro, Vicente Delgado, que es detective, se pone aquí en un compromiso de intentar averiguar. Digo, hombre, no te preocupes, esto será un caso menor para todos aquellos a los que ha tenido que hacer frente. Claro, 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 al revés. Y además, yo soy un tío encantador. O sea, independientemente de la solución que podamos dar, vamos, son muchísimos años de trabajo con lo cual, esto la verdad que es un placer que me hayáis invitado. Muy bien, oye, vamos al teléfono de nuevo, 900-100-800, está Itma en Sevilla. Itma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Itma, ¿qué se te ocurre? Pues mira, una pregunta. Elena, o sea, la desaparecida o Eduardo, ¿han cometido algún tipo de fraude fiscal o algún tipo de extorsión o algo así? No, no. Primero, para aquellos que se acaban de incorporar, déjame diferenciar. Elena es quien llega a la comisaría nerviosa y la desaparecida es otra compañera de trabajo y todos sospechan de Eduardo. No hay ningún fraude fiscal de por medio. ¿Y algunos de ellos son vecinos? No. No tiene que ver nada, ¿no? No tiene que ver eso, no tiene que ver eso. Una vez por día. Bueno, Itma, gracias por intentarlo. Gracias a vosotros. Hasta luego, jugamos a los detectives 900-100-800 en Ciudad Real. Tiene 11 años, Laura. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Laura. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué preguntas? ¿Elena ha recibido alguna amenaza? Elena no ha recibido en su teléfono ninguna amenaza. Ni en su teléfono ni en ningún sitio. Digo en su teléfono porque, como es lo que lleva con mucho interés a la policía, no ha recibido amenaza. ¿Y Eduardo le ha mandado alguna imagen de su compañera? Eduardo no le ha mandado ninguna imagen de la compañera desaparecida. Pero sí que es cierto que hemos dicho más que la señal de una llamada perdida. Sería un contenido multimedia. Es una imagen. Pero no es una imagen de la compañera desaparecida y no la ha enviado. No le ha enviado Eduardo esa imagen, al menos. Muy bien, Laura. ¿Laura? A ver, que le están apuntando algo más a Laura. Te están apuntando otra pregunta, Laura. ¿Y ha pedido algún rescate? Bueno, el agresor. El agresor o el que de momento es sospechoso no ha pedido ningún rescate todavía. Gracias, Laura. Un beso muy fuerte. Gracias por jugar. Adiós. Hasta luego. Volvemos a Sevilla. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy bien, cuéntame. Yo le pediría ayudito también a Vicente un poco. Bueno, Vicente os está ayudando a todos. Sí, 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 sí. El que va a ser cerca de momento. A ver, yo quería preguntarle si lo que le ha llegado a Elena el móvil es un recordatorio de Facebook. No, no tiene que ver con ninguna red social. No tiene que ver con redes sociales. No tiene que ver con ninguna red social. Pero sí creamos que sería una imagen o algo que ella tiene y que le recuerda algo para ir a la policía, ¿no? Bueno, que le recuerda, que le da una pista, una información. Es una imagen y no tiene que ver con una red social y no es una imagen de la desaparecida. Ay, qué complicado, Roberto. Cada semana estás más, más, más enredesado. Pero si esto no ha hecho más que empezar, Rocío. Si fuera muy sencillo, entonces nos quejaríamos de esto no tiene ningún interés. No tiene emoción. Rocío, gracias por intentarlo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Hasta luego. Adiós. Bueno, Vicente, tú sigues ayudando aquí a todos nuestros detectives. ¿Se te ocurre alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra línea de investigación? A ver, yo creo que lo que habría que centrarse en este momento es en qué contenido concreto lleva el móvil. Es decir, hemos descartado que sea una imagen de Edena, pero no hemos descartado... De Edena no, o de la desaparecida. Perdona, perdón. De Edena tampoco es, ¿eh? De Edena tampoco es. Exacto. Ni de Edena, ni de la desaparecida. ¿Nos quedaría que fuera de Eduardo? Que entiendo que no. No, no es de Eduardo. Correcto. O sea, una imagen, cuando dices una imagen de Eduardo, te refieres a que aparezca él, que sea como una foto de él, un selfie. No, no es de Eduardo. Correcto. Entonces partimos de la premisa de que ninguna de las tres personas de las que conocemos algún dato aparecen en esa imagen. No sale ninguna. Entonces, ¿tiene que ser un lugar, tiene que ser un documento, a lo mejor un billete de algún tipo de transporte? Un billete de transporte no es. ¿Y documento como tal? Documento, déjame decir solo, documento oficial, no. Pero de todo lo dicho, el término documento yo creo que nos sirve. Íñigo de Madrid. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Íñigo. Tú tienes 12 años, me han dicho. Sí. Muy bien. Pues a ver, a ver qué piensas. ¿Por dónde podemos tirar? A ver, el móvil que lleva Elena a la policía es de Elena. Sí. Vaya. Porque tú crees que se hubiera encontrado que tuviera el móvil de la desaparecida, que por lo que sea, lo quería tener ella. O que a lo mejor ahí estuviera la trampa, porque muchas veces hay, no siempre, pero a veces hay alguna trampa metida aquí en el enunciado. No, el móvil es suyo, es suyo. ¿Esto, el documento, es una imagen? Es una imagen, pero sabemos, porque ahora sí lo acabo de preguntar y lo hemos perfilado con Vicente Delgado, que no es la foto, ni de Elena, ni de la desaparecida, ni de Eduardo. ¿Puede estar dentro de un email o algo así, la foto? No. No tiene por qué. Sería creíble también si estuviera la imagen esta dentro de un mail, pero no, no tiene por qué. Bueno. ¿Y esta foto pertenece a Elena? ¿Es de Elena? ¿La ha hecho Elena? No, Elena no ha hecho esa foto. Íñigo, gracias por contribuir. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Pedro de Sevilla. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. A ver si nos llevamos los libros. Muy bien, cuéntame. Vamos a ver. ¿Contamos en qué Elena está viva? Elena, Elena, claro. Bueno, Elena es quien va a la desaparecida. No, bueno, la desaparecida, perdona. La desaparecida, sí, está viva. Sí, está viva. Y ese documento el cual ha adelantado este hombre que tenés allí, ¿puede ser una captura de pantalla? Puede ser una captura de pantalla. No tiene por qué ser, pero desde luego, de lo que nos han dicho, la imagen, la imagen no quiere decir que sea una foto de una persona, con el rostro de una persona. Es una imagen y podría ser la captura de una pantalla. No es exactamente eso lo previsto, pero podría ser. Porque tiene que ver algo, ya si termino, con alguna captura de alguna compra que se podía haber hecho y que, ¿me entiendes? Y que se haya podido equivocar en mandar, no sé, algo que compras en Amazon a lo menor y que lo mandas a otros sitios. Uf, qué bueno es eso, qué bueno es eso. Es decir, algo que tiene que ver con una compra y que se ha equivocado y lo ha enviado, pero no es nada comprado en Amazon. Pero por ahí van las tiros. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, Pedro. Por ahí vamos muy bien, por ahí vamos muy bien. Vicente, ¿qué te parece el paso que hemos dado? ¿Entraba en tus planes o no? Hombre, la verdad que hubiera entrado más en mis planes si el documento, tal y como, bueno, lo que hablamos de documento, hubiera llegado por el email que has dicho tú antes. Que antes tendríamos un rastro que seguir sobre la persona que lo había enviado. Pero sí que es verdad que me interesa mucho más saber cómo ha llegado a ese móvil, a ese móvil de Elena, cómo ha llegado esto. Es decir, ¿de dónde procede? Si es una cosa que está hecha por ella misma, si alguien se lo ha enviado. Hablamos que no ha aparecido en una red social, pero puede haberla enviado un tercero. Ya, ya, ya. Nos queda todavía mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, sí, tenemos que seguir investigando. Mira, nos va a ayudar, te va a ayudar Mara Torres, que ya está por aquí. Mara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Mara. Llevas ya dándole vueltas tú, porque Mara es de las que, bueno, se hace hasta sus croquis, sus planes, etc. Una lista de preguntas. ¿Te ha dado tiempo también para trabajar sobre el terreno en este caso, Mara? Venía en el coche, no he podido tomar notas. Vale, hay una pregunta que no sé si se ha hecho, Roberto, perdonadme que os la haga. Dime. Cuando decías que la policía podría cambiar de opinión, cambiaría de opinión radicalmente, ¿es para esculpar a Eduardo? No, es para inculparlo. Es para inculparlo, ¿no? Sí. Bueno, a pesar de la inquietud demostrada por alguna detective que así lo ha expresado, que ha dicho, esto se nos resiste y no hemos hecho más que empezar. Yo creo que hemos avanzado mucho, sobre todo desde la pregunta que nos lleva a saber que la imagen, esta que lleva en el móvil Elena, que es su móvil y con el que va la policía, muy nerviosa porque cree que tiene una pista, una pista fundamental, la policía no les había hecho caso ni a ella ni al resto de compañeros de trabajo desde que desapareciera. Hace ya un par de semanas una compañera. Todos dicen, hombre, nosotros creemos que Eduardo, posible, sospechan por lo que sea, porque lo conocen. Pero la policía decía, hasta el momento no tengo indicios. Va con esa pista que sabemos que tiene que ver con una imagen, pero que no es una fotografía de un rostro. Y desde luego no lo es de ninguno de ellos, sino que tiene que ver con una compra. Bueno, y esta tarde estamos investigando, como hacemos habitualmente ya, por ese tramo con Mara Torres, que después nos cuenta qué tiene en el faro esta noche. Y nos ayuda también Vicente Delgado, detective privado desde hace más de 25 años. También es, por cierto, vicepresidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Parece que conoce este juego desde años a, desde que en el albor de la noche de los tiempos lo practicáramos en el si amanece nos vamos, ¿verdad, Vicente? Así es. Pero esto tenía que ver con vuestras horas, a lo mejor, de investigación, vuestras horas muertas o madrugones, otras noches que teníais que... Porque no debe ser muy fácil, ¿no? Ni ordenada la vida del detective, Vicente. Sí, sí, correcto. Tal y como lo estás diciendo, lo estás diciendo de forma correcta. Es que la cuestión es que nosotros pasamos muchísimas horas, por ejemplo, en el coche, muchísimas noches. Tenemos que pensar que normalmente cuando la gente está en su momento de trabajo y en su momento de ocio es cuando nosotros trabajamos. Entonces, suele de limitarse, pues, en unos horarios muy concretos, pues, muchas noches para ver a qué hora se va alguien a trabajar por la mañana. Si alguien que esté, por ejemplo, está de baja y queremos determinar si está realizando alguna actividad durante su periodo de baja. O incluso, pues, en algún caso en el que haya que tener un control sobre el trato que se dispensa a unos menores. Entonces, pues, tenemos que ver, pues, si viene el hombre, viene la mujer, padre, madre, dejan a los niños solos. Ese tipo de cosas, pues, claro, nos hace, pues, coincidir durante aquellos años, nos siento coincidir durante aquellos años contigo en la radio. Y con Mara, imagino, en la primera etapa. Oye, ¿se manifiestan así mucho como detectives escuchando la radio o quieren pasar tan desapercibidos, Mara, que no dicen yo me dedico a esto? No, yo creo que no lo cuentan, ¿no? Claro, claro. No lo cuentan, sobre todo porque igual la voz también es una pista importante. No sé, Vicente, qué pensará. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, yo creo que no, ¿eh? De hecho, yo creo que lo único que salvaguardó un poco especialmente es mi imagen, o sea, mi rostro. Pero el resto, tanto el nombre, el apellido, la voz, no creo que sea una cosa como muy determinante para identificar. Sobre todo porque el caso que te pueda llegar, pues, es muy complicado que alguien te pueda conocer. O sea, que no es como la vida del espía, ¿no? Es como el chiste, ¿no? De quien llama a la puerta y dice, el ruiseñor está volando bajo. Dice, no, el espía está en el segundo o tercero. Pero, Vicente, ¿te pones bigote postizo y gafas de pasta y otro día lentillas de colores y peluca rubia? ¿Tú qué crees, Mara? Que sí. Tú imagina que tú fueras detective. Yo creo que sí. Tú sí, pero por qué. Yo si lo fuera, aunque no hiciera falta, me lo pondría. Claro, igual que yo. Pero porque Mara es una todoterreno y le encantaría, además de pasar desapercibida, pues pasar más desapercibida con lo que conseguiría no pasar desapercibida. Con lo cual sería una fatal detective si montara todo eso para trabajar. La verdad que, a ver, somos gente muy normal. Intentamos pasar por la vida totalmente discretos, tanto en lo que nombramos sobre nuestra profesión como, por supuestísimo, con nuestro aspecto. Lo que sí que hacemos es adaptar nuestra indumentaria al lugar donde nos movemos. Es decir, si tenemos que estar vigilando a alguien que está haciendo una actividad agraria, pues ir con un traje sería contraproducente. Y al revés, si tenemos que estar en un entorno que conlleva cierta posición social, por decirlo de alguna forma, pues hay que ir acordes a donde nos encontramos para no llamar la atención. Es decir, el cliché ese en verano con gabardina, con sombrero, que era algo que nos íbamos a poner nosotros, una peluca y barba postiza, eso canta. Eso ya pasó a la historia. Falta el periódico, falta el periódico abierto. Pues te digo una cosa, con la crisis que hay de venta de periódicos, que la gente cada vez compra menos, pues a lo mejor sería una buena idea, por lo menos potenciar esa figura del lector de periódicos. O a lo mejor por eso ya levantas sospechas y vas hoy en día con un periódico en papel. Bueno, Eduardo de Vitoria. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Eduardo. A ver, volvemos al caso. ¿Qué se te ocurre? Yo estoy intentando buscar excusas para no ser el inculpado. Llamarse igual tiene un riesgo. Oye, nada, una consultiva igual es básica. La persona desaparecida ha sido una desaparición voluntaria o forzosa. No ha sido voluntaria. O sea, ha sido forzosa. Sí, sí, sí. Vale, y luego las otras dos son muy sencillitas. ¿Las tres personas implicadas se conocen entre sí? Son compañeros de trabajo. La desaparecida, Eduardo, Elena, todos son compañeros de trabajo. Y la última. Digamos, esa compra que realiza la persona desaparecida está relacionada con el sitio en el que se ubica físicamente. Espera, espera. La compra, has dado tú por hecho que la haya realizado la persona desaparecida. Sabemos que es algo relacionado con una compra. No es un documento oficial, no es el ticket de una compra encargada a Amazon, por ejemplo, como habían dicho. Es algo relacionado con una compra, pero la compra no la ha hecho la persona desaparecida. Vale, pero puede haberla hecho cualquiera de las otras dos. Entiendo que será Eduardo, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo diría que Eduardo, yo diría que Eduardo, diría que Eduardo. Vale, esa compra, digamos, compra o lo que fuera, está destinada con el destino que tiene la persona desaparecida. No pone la dirección, no se ve la dirección. No, me ha referido a un ejemplo práctico, yo que sé, me ha comprado un pañuelo rojo y la otra está en San Fermín. Es que no es pañuelo rojo en San Fermín, no sé qué. No, no, por eso. Claro. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. A ver, Mara, que te escuchaba sentir. Oye, es muy interesante esto que ha dicho Eduardo. A ver, en esa foto, que es la prueba de que hay una compra que podría inculpar a Eduardo, sale... Bueno, la prueba, lo que cree Elena, que desde luego es un indicio que tiene un poquito más de peso para convencer a la policía. Vale, ¿sale el nombre de Eduardo o la imagen de Eduardo? No sale la imagen, no sale el nombre. ¿Tampoco? No. La cuestión, si me permitís, es saber cómo ha llegado eso a manos de Edena, es decir, al móvil de Edena. Cómo ha llegado y qué es lo que llega exactamente, porque claro, sabemos que tiene que ver con una compra, pero... Francisca, desde Palma de Mallorca. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Francisca. A ver si tú le pones un poquito de orden a esto. Cuéntame. A ver, bueno, primero, saludos a todos los que estáis allí. Y luego, yo te lo pregunto, ¿está enamorado Eduardo de la desaparecida? Hombre, eso a lo mejor podría haber llevado al resto de compañeros a pensar que algo turbio había en el amor no muy sano que pudiera tener Eduardo hacia la desaparecida y que por eso... Pero no es básico para adivinar ahora lo de la compra y qué es lo que recibe Edena. Vale. ¿Puede ser que la desaparecida estuve embarazada? Cárece de importancia. ¿Por qué lo decías eso? Pues a lo mejor por la imagen que tiene de la compra. Ya. Sin serlo, sin serlo, aquí introduces, aunque sea muy tangencial, pero introduces un elemento interesante, Francisca. Y no puedo decir más porque ya estoy diciendo mucho más de donde nos llevaba tu pregunta. ¿De acuerdo? Vale, 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 pues sí. Vale, 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 vale. Estás pensando en lo de... No, no está embarazada, no está embarazada. Seguro que no está embarazada. Vale. A ver si con esto estoy dando alguna pista. Francisca, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Guillermo está en Segovia. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿qué hacemos con el puzzle? Bueno, pues el puzzle cada vez tiene más piezas y está más menos. Así que yo con estas últimas intervenciones me he perdido un poquito. No me digas. Sí, un poquito. Yo me iba a tirar a ver si la imagen era una foto que le mandó Eduardo a Elena con una alianza, pero ya me habéis dicho que no tenían una relación sentimental. No, no. Una relación, desde luego, consentida no había entre Eduardo y la desaparecida. No. Y una última pregunta. Elena, está nerviosa porque cree que pueden inculpar a Eduardo, pero ¿ella está haciendo lo correcto? Es decir, ¿le quiere inculpar a propósito? Sí, sí, sí. Ella está haciendo lo correcto. Sí, sí, sí. No se inventa una prueba falsa para inculparlo. No, no. Está haciendo lo correcto. Muy bien, pues entonces no puedo añadir nada más. No, no me extraña. Muchas gracias. No, no me extraña. Gracias. A ver, maravilla. De nuevo, Lío. Ha salido aquí un concepto. Sí, a ver, a ver, a ver. Tú has dicho claramente, no está embarazada claramente. No está embarazada. Puede ser que entonces acabe de dar a luz y tenga un bebé en los brazos. No, tampoco. Tampoco. He dicho no está embarazada y de esa forma tan categórica. Veréis por qué. Igual lo sabe Marisa, de Madrid. Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, la respuesta ha sido el tú, tú, tú. Este es que se cortó la comunicación con Marisa. Así que vamos a intentarlo con Alicia, de Zaragoza. Tiene 10 años. Alicia. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, me alegro. Yo también. Cuéntame. A ver, ¿Eduardo ha recibido alguna imagen o alguna notificación como Elena? Eh, Eduardo no ha recibido lo mismo que ha recibido Elena. Pero ha recibido algo. Eduardo, Alicia, como es la hora que es, que ya estamos a 12 minutos y Mara también me está metiendo un poquito de prisa porque dice, oye, ¿y lo mío para cuándo? Lo del faro y eso. Ahora que no nos oye nadie, te voy a decir que Eduardo no ha recibido nada. Porque Eduardo a lo mejor, a lo mejor lo envió. Pero así que queda entre tú y yo, ¿eh? Vale. Elena recibe algo y Eduardo no. Eduardo igual lo envió. Vale. ¿Vale? ¿Te sirve o no? Sí. Sí. Y tengo otra pregunta y ya. Sí. ¿La desaparecida recibe alguna amenaza antes de, o alguna notificación de amenaza o algo antes de que no la encontraran? No, no. Hombre, a lo mejor algo de eso había, pero muy sutil, que por eso al resto de compañeros le hacen sospechar que es Eduardo quien está detrás. Pero no es fundamental para ahora la nota esta que está en el teléfono de Elena. Vale. ¿Vale? Sí. Tenéis buena cantera ahí en Zaragoza, ¿eh, Vicente? ¿Has visto a Alicia? Sí, sí, sí. Una capacidad de deducción increíble. Una maravilla. Una maravilla, Alicia. Gracias. Tienes que ver si esto puede ser tu futuro, ¿eh? Dedicarte a la investigación, ¿eh? Sí, sí, que yo te veo, ¿eh? Hombre, hombre. A ver, Vicente no empezó con 10 años, pero a lo mejor con 17, sí, ¿no, Vicente? Con 17 exactos. O sea, que es que es así. O sea, por eso le digo que si le gusta, es una profesión apasionante y, vamos, es llena de... Cada día pasa una cosa diferente, o sea, que... Ya veo. Alicia, gracias por contribuir, que ha sido muy interesante tu intervención, ¿eh? Yo creo que nos ha avanzado mucho. Gracias, Alicia. Hasta luego. Adiós. 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 Menudo lío tenemos. Yo es que he hecho un poco de menos, Roberto, tengo que reconocer las caras de Francino. Hombre, claro, es que eso es fundamental. Porque como son un cromo, ¿no? Estupefacto, ojiplático, abre cara de sorpresa, en el fondo va un poco... Exabrupto, medio insulto, medio taco. Sí, sí. Y entonces, claro, va animando el cotarro. Y aquí sola estoy despistadísima. O sea, y por más... Además, con su expresión facial, ¿no? Ayuda mucho a ver por dónde van los tiros. Bueno, pero sin saber, porque Francino juega igual. No sabe nunca, no sabe la solución. Juega igual que vosotros, ¿eh? Claro, claro, exacto. Juega igual, pero es tan expresivo. En la misma posición. Diego desde Soria. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Diego. Venga, sácanos de la puro, por favor. Vamos a ver. Es que tenía alguna cosa antes pendiente, pero claro, a medida que he ido escuchando, pues ya he ido cambiando lo que tenía en mente. Entonces, ahora mismo lo que he pensado, me ha venido un poco a la cabeza, es el tema de una ecografía. No. De la foto, de una ecografía que... Pero como una ecografía pudiera implicar que llega al móvil de Elena y va a implicar a Eduardo y... Sí, sí, como que era algún tema de algún... de algún tema... de algún embarazo. Pero recuerda que yo he dicho que no, que no está embarazada. Segurísimo, segurísimo. Según el dato que tenemos que descubrir aquí, no está embarazada. Vale, vale. Y otra pregunta que tenía, por si acaso, ¿se dedica a alguno de ellos a... está dentro de la empresa en el tema de la seguridad? No, carece de importancia. No, carece de importancia. No, vale, vale. Eso es lo que tenía un poco ahí... Bueno, pues nada. Sí, se acuerda. Gracias. Cuando dices de forma tan categórica, no está embarazada, ¿es por la edad? O es por lo que recibe en el móvil de Elena. Tiene que ver con lo que recibe. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con esto que estamos ahí intentando descubrir... Y se nos resiste. Pero una prueba de embarazo es. No, no es una prueba de embarazo. No es una prueba de embarazo. Jesús, no olvidemos lo que ya hemos averiguado, que es una compra. Tiene que ver con una compra, ¿eh? Lo que recibe Elena en el móvil, que va con ello a la policía, tiene que ver con una compra. Jesús de Sevilla. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Jesús. Pues nada. Me he perdido un par de minutillos, pero bueno, a ver si no la ha preguntado nadie. A ver, a ver. Y me viene al hilo esto último. ¿Es el ticket de compra de una farmacia? Podría serlo. Podría serlo. No es lo que está previsto aquí, pero bueno, podría serlo. Pero sabemos que no es la prueba de un embarazo. No. Bueno, a mí se me venía que por el lado de que hubieran encontrado un ticket de compra, de una compra que ha hecho Eduardo. No es un ticket de compra, no es un ticket de compra, pero bueno, imaginemos que por lo que sea, porque se equivoca, llega un ticket de compra que ha hecho Eduardo y que se sabe que es de Eduardo. ¿Y qué pasa con ese ticket de compra? Claro, que hubiera comprado, que te digo yo, unas pastillas anticonceptivas o algo exclusivo de una mujer o algún medicamento. Ahí está. Me lo acaba de decir una compañera que pone Tampax con presas. ¿Y si se equivoca por lo que sea? Porque todos nos equivocamos. Esta historia está basada en algo que me ocurrió, me parece que fue ayer, sin Tampax de por medio, pero envié a alguien una lista de la compra a alguien conviviente, bueno, se lo envié al equipo de la ventana. Correcto. Lo tuve que borrar inmediatamente para decir, oye, esto me parece que no va a ser de vuestra incumbencia. ¿Y si Eduardo se equivoca y envía el ticket de la compra, lo que sea, y se lo envía al equipo de trabajo, a los compañeros de trabajo? Y ahí se ve que compra algo que solo, y Eduardo no convive con ninguna mujer, ni se le conoce relación alguna. Y ahí hay, por eso decía lo de que seguro que no está embarazada, porque lo que había ideado aquí el guionista era algo Tampax o con presas, como me acaban de decir por aquí. Bueno, pues ya está, ya está solucionado, ya está solucionado. Muy complicado, muy complicado. Complicadito, complicadito, claro, pero si no, si es muy sencillo, a la primera de cambio ya sabes que después entonces también llega la decepción. Jesús, enhorabuena, muchas gracias. Muy bien. Los libros van para ti, venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muy complicado decía Mara. Vicente, ¿tú has intuido algo en algún momento? Yo creo que en el momento que lo que había recibido era algo que no había enviado él a propósito, yo creo que haya sido la clave. O sea, ya lo que he pensado en mi cabeza era que la tenía retenida de alguna forma y que, exacto, y que la compra venía relacionada con algo de, que correspondía a algo muy concreto de una mujer. Entonces, digamos que el pobre Eduardo, pues, tiene bastante que explicar, sí. Eso es, eso es, eso es lo que ya parece que le da algún indicio con cierto peso para que la policía empiece a investigar a ver qué hay o a quién tiene retenida en casa Eduardo. Vicente, Vicente Delgado, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber contribuido a la investigación. Encantado de estar, de estar con vosotros y contigo especialmente y agradecerte rápidamente, pues, esos buenos momentos que nos has dado en radio en las horas nocturnas. Hasta la próxima, hasta cuando quieras, Vicente. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La ventana en SER Podcast. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Hola, Francino. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, estaba pensando yo que en estas cuestiones de historia, hombre, cuanto antes se sepan algunas cosas y tengamos conciencia de según qué capítulo es mejor, pero que otras nunca hay que decir aquello de a buenas horas mangas verde. Por cierto, que el episodio de hoy a lo mejor tiene mucho que ver con eso, que decimos con mucha frecuencia y no siempre sabemos cuál es el origen, de dónde viene, ¿no? Eso de a buenas horas mangas verdes. Sí, sí, podemos sospecharlo y, bueno, pues, también es muy conocido, pero, bueno, vamos, 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 vamos a ir contando, ¿no? Vamos al día de hoy. Y el pobre la que lleva encima, pero el señor ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, yo creo que no lo sabe porque están otras cosas, pero hoy es un día grande, Marlaska, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque hoy hace 545 años que se dio el visto bueno para que por los campos de Castilla empezaran a pasearse unos tipos con una porra al cinto y diciendo «Mira, mira, no me nome que te quete», que era la forma más o menos. Esto es como de barrio. Bueno, el 27 de abril de 1476 se aprobaba en las Cortes de Madrigal, en Valladolid, el proyecto de ordenanzas de la Santa Hermandad, que era un cuerpo de policía rural que se hizo muy famoso gracias a Don Quijote, ¿no?, la Santa Hermandad. Era como la Guardia Civil de Tráfico o como los del Seprona, solo que los de la Santa Hermandad pues iban a patita, ¿no?, no podían ir en moto. Y también se parecen en que iban de verde, lo de a buenas horas manga verde, pues llevamos diciéndolo 5 siglos, 5 siglos llevamos ahí, ¿no? En realidad las primeras hermandades más locales, los primeros polis, nacieron en Asturias en el siglo XII, 1.500 y pico, ¿no? Las formaban caballeros y nobles dispuestos a perseguir malhechores, ¿no?, que les hacían pupa a sus negociados. Las noticias sobre la eficacia de aquellas hermandades primeras del norte, bueno, pues fueron propagándose, las copiaron en Castilla, empezaron a proliferar santas hermandades en varias zonas, y bueno, así llegamos a la época de los Reyes Católicos y a la supercatólica Isabel que dijo, quiero mucha, mucha, mucha policía en mis reinos, ¿no? Nada de polis locales allí o allá, quiero una grande y nacional en toda Castilla, ¿no? Una policía que además nunca aparecía cuando la necesitabas y que cuando aparecía por su cuenta, pues casi prefería no haberte cruzado, la verdad. A veces tenías más peligro que los delincuentes. Cuando me soltaron de la cárcel, con los 40 kilos de droga, me cogió otra vez la policía, y al ladito de Almería, me cogieron con el labia que llevaba, cargado hasta las manillas, de melones y de sandía, y de naranja, pero estaban podrías. Nuestros cómplices de No me pises que llevo chancas, que siempre tienen una canción, hay un momento de la canción que dice, che, che, documentación, los papeles del camión, que no de qué. Bueno, oye, si teníamos peligro los vigilantes que los vigilados, eso es que la Santa Hermandad de Santa, Santa, solo tenía el nombre. Ya sabes que eso de santo es un adornito que se pone, ¿no? Algunos tenían mucho peligro. Bueno, para ser más exactos deberíamos hablar de santas hermandades, porque es que había muchísimas, ¿no? De la misma manera que ahora hay policías autonómicas y una policía nacional, pues antes hubo santas hermandades locales, para entendernos, y una santa hermandad que es la que pretendieron crear los reyes católicos y que salió muy rana, muy rana, ahora lo vemos, ¿no? Esto de las hermandades que se organizaron como una especie de policía rural para cuidarse de los choris en los pueblos, en los campos, en las ferias y en las rutas comerciales, pues es un poco peñazo en sus inicios y muy farragoso de contar, porque viene de, pues eso, de 1100 y pico del siglo XII, ¿no? No tiene chicha, es muy aburrido, esto no lo vamos a contar. Vale, vale, vale. Sí, esto era solo para situarnos. La santa hermandad que nos suena a nosotros es la del Quijote, la que describe muy bien Cervantes porque la conoce estupendamente de haberse la cruzado infinidad de veces, ¿no? Esa ya estaba, esa santa hermandad ya estaba súper civilizada y súper organizada en comparación, ¿no? Y eso que estaba repleta de miembros corruptos, chantajistas, abusones, no queramos imaginar cómo fueron las primeras policías, las primeras santas hermandades, ¿no? En el Quijote, Sancho Panza se pasa medio libro temiendo que aparecieran los cuadrilleros de la Santa Hermandad Castellana, aterrorizados siempre. Y al final aparecieron, claro. Cuando se esconden Sancho y Don Quijote en Sierra Morena, es precisamente huyendo de la Santa Hermandad, porque el loco hidalgo este iba montando pollos por donde, a su paso, ¿no? Y había, acababa de liberar a los galeotes, famoso episodio de los galeotes, y tuvo que salir por pies, ¿no? Pero insisto, las santas hermandades de finales del XVI, principios del XVII, estaban ya muy civilizadas. Ya iban, oye, hasta con órdenes judiciales, para decirte por lo menos por qué te estaban deteniendo, ¿no? Pero las primeras, madre mía, madre mía, primero disparaban y luego preguntaban. Oye, ¿y por qué se llamaban hermandades? Bueno, se llamaban hermandades porque se juntaban unos cuantos para defenderse y defender a los colegas. Una hermandad, ¿no? Cada hermandad creada en cada lugar de la península, cada policía local, para entendernos, era de su padre y de su madre, y cada una tenía su jurisdicción, ¿no? Pero eran eso, hermanamientos de determinados tipos, ¿no? Los reyes católicos se plantearon hacer una especie de policía, de ámbito nacional, en la que mandaran ellos, su propia policía. Así que establecieron en todos sus reinos lo que se llamó la hermandad nueva. Es decir, las policías locales, las santas hermandades existentes, seguían funcionando, pero nació esta que pretendía abarcar todo el reino de Castilla y León. Y vas a ver lo bestias que se les permitía ser a sus miembros porque tenían tanta autoridad que podían no solo prender al malo, también podían sentenciarlo y condenarlo a muerte mediante la bonita técnica del asaetamiento en descampado. ¡Uy, qué mal suena eso! Mira tú qué fino, ¿no? Bueno, sí, pues esto traducido viene a ser coserte a flechazos en mitad del campo. Asaetamiento en descampado, ¿no? Y solo la Santa Hermandad, por disposición de los reyes católicos, podía aplicar esta forma de ejecución. Menos mal que años después llegó el buenazo de Carlos I, el emperador Carlos V, ya sabes, el rey favorito del padre de Carlos V. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Que reconoció que sus abuelos, hombre, pues que eran un poco brutos y ordenó que la Santa Hermandad, que no siempre tenía buena puntería como para acabar rápidamente con el condenado a flechazos, pues bueno, que primero lo ahogara y después los cosieran a eso, a flechazos, que parece que duele menos. Aquí está, viene ella tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez por lo demás, esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. No, aquellas no eran tan amorosas, esas flechas no eran las del amor, ni mucho menos. Oye, ¿y esta Santa Hermandad Nueva qué vigilaba, qué delitos perseguían, Ives? Pues tenían derecho a actuar sobre unos delitos que ellos, bueno, evidentemente entonces no los llamaban delitos, ¿no? Los llamaban casos de hermandad y eran Asalto en los caminos, robos de muebles o robo de semovientes en despoblado. Muerte, herida, incendio de mieses, viñas y casas también en despoblados. O sea, está claro que todos los delitos en los que podían meter mano se refieren al mundo rural, ¿no? Y yo con esto he descubierto además una palabra que no conocía, es más antigua que la TOC, pero yo no la conocí y me ha gustado mucho aprenderla. Semoviente. No sabía lo que era un semoviente. Y resulta que un semoviente es, por ejemplo, una vaca. O sea, es un término jurídico que se refiere a algo que es de tu propiedad, pero que se puede mover por sí mismo. Es decir, va a su bola, pero es tuya. O sea, las cabezas de ganado o un burro son semovientes. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque se mueve. Semovientes. Sí, semovientes. Bueno, pues ahora viene cuando se confirma otra vez eso de que echa la ley, echa la trampa. Porque la Santa Hermandad que montaron los Reyes Católicos fue una chapuza de principio a fin. Y como además eran unos tramposos, se les vio el plumero enseguida y se demostró que a ellos les importaba un pito si a los paisanos los robaban o no. Porque a todos los reclutados para hacer de polis en esa Santa Hermandad los usaban los señores Reyes Católicos para sus campañas militares. Con lo cual el ciudadano estaba desasistido cuando venían los malos, desasistidos cada dos por tres. No había aguaciles, no había cuadrilleros, se los habían llevado a guerrear. Casualmente, mira tú qué cosas, resulta que en los últimos años de las guerras de conquista, insisto, no reconquista, la reconquista no existió, es un bulo, esos últimos años coinciden con los que los expertos llaman una epidemia de bandidaje rural. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la Santa Hermandad los reyes los estaban usando como soldados en su guerra contra el Moro. Y al dejar a pueblos y ciudadanos sin protección, bueno, por lo que los bandidos se cebaron. Y esta Santa Hermandad nueva, esta especie de policía nacional, sería un desastre. Pero al menos seguían funcionando las locales, para entendernos. Sí, sí, es así. Y menos mal, menos mal que funcionaban. Eran mucho, de hecho, eran mucho más efectivas, ¿no? Y como a todos nos suena mucho la Santa Hermandad por el libro de Cervantes, pues vuelvo un poco a ello, ¿no? La que aparece en el Quijote es la poli local, que trabajaba por Toledo, Ciudad Real, Talavera, y sus funcionarios recorrían los caminos de cuatro en cuatro. Por eso los llamaban cuadrilleros, ¿no? Pero bueno, no significa que esos siempre fueran de cuatro en cuatro. Solían ir, pero no siempre. A veces el cuadrillero de la zona era uno solo, un tipo solo, que tenía un reducido campo de acción y que solía, por lo general, solían ser unos caraduras, ¿no? En el Quijote también aparece alguno de estos. A veces eran los... El Quijote es una magnífica crónica de aquella época, ¿no? A veces eran los propios dueños de las ventas, los venteros, los que se sumaban a la Santa Hermandad porque eso les protegía ante sus propios desmanes, ¿no? Era un morro impresionante. Es decir, un cuadrillero que fuera dueño de una venta podía darte gato por liebre o cobrarte de más o hacerte alguna pifia como cliente y daba igual que gritaras aquello de favor a la Santa Hermandad porque el ventero decía, ¿qué pacha? Yo mismo, ¿qué te pica? ¿Qué necesita? Y el cliente, claro, achantaba porque decía, bueno, si el mismo que me ha engañado es el poli, pues ya ves tú, ¿no? Los de la Santa Hermandad iban uniformados. El uniforme de la Santa Hermandad fue verde en sus principios. Vestían de ese color para que fueran poco vistos cuando recorrían los campos. Se camuflaban, pero también te digo que no sé yo cómo se camuflaban en pleno verano manchego un tipo vestido de verde, ¿no? En primavera estaría bien, pero en verano no. Más tarde utilizaron solo una camisa de ese color y encima de esa camisa un chaleco de cuero. De tal forma, amigo, que solo asomaban las mangas. Esto es lo que hemos conocido todos, claro. Y con este dato, aunque ya es muy conocido el asunto, resulta fácil sospechar de dónde procede eso de a buenas horas mangas verdes. Parece que nunca llegaban cuando se les necesitaba. Nunca. Mira, mira, ahí están. Los papeles del camión. Los papeles del camión. No salgas indocumentada a la calle, con costrina. Y mañana te quiero otra vez ver por aquí. Venga, un beso fuerte. Hasta luego. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Che, loco, Isaías, dale. ¿Qué pasa, Roberto? Bueno, vamos bajando la presión a esta ventana de martes en la que, desde luego, como cada tarde, nos hemos sentido muy acompañados, muy arropados, muy queridos por los oyentes, por los invitados y por el tal Gambetta, por ejemplo. Eso, eso. Ahí va yo. Eso, eso. El especialista en fútbol de los especialistas secundarios que nos saludaba así desde Argentina. Che, que re lindo estar en la ventana, en la cadena SER. Y un saludo, porque no, fuertísimo desde aquí, desde el barrio de San Ijurjo, en Buenos Aires, a todos los que están ahí, a Roberto, el Gordo, Sánchez, a Tony Antonio, el Negro, Martínez, a Guillermo, Guillermo, el chino arcano, Lucía, la doctora tabuada, Juanma López, el licenciado de Iturriaga, y fuerte abrazo a todos. Una pregunta. Estos apodos que pones Gambetta, entre el nombre y el apellido, ¿tienen algún criterio razonable? Quiero decir, porque ni Roberto, el gordo, ni Tony Negro, ni arcano chino, ni Lucía, la doctora. No, claro que no, no guarda ningún criterio. No, nosotros los argentinos, ¿viste? Manejamos una serie de apodos, no más de diez, y los colocamos un poquito de leo. Lo vais repartiendo, ¿no? A oleo, sí, como salga, ¿no? Como salga, por ejemplo, vos decime un nombre. El que yo quiera. El que tú quieras. El que quieras. Isaías la fuente. Pues le tocaría el loco. El loco Isaías. Isaías el loco la fuente. Es sencillo. Muy sencillo, pues nada. Me ha tocado. ¿Qué se le va a hacer Roberto Bordo Sánchez? Aquí Isaías el loco la fuente. Ahora ya entiendo muchas de las cosas que me pasan. En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Bueno, ya queda menos. Queda una semana para las elecciones autonómicas en Madrid. Hoy hemos conocido la última encuesta, la de Metroscopia, que ha publicado el país. El PP ganaría, necesitaría a Vox para gobernar, el PSOE pierde un poco de fuelle y más Madrid le está pisando los talones. Esto es lo que hizo la última encuesta, pero nos fiamos de las encuestas. Pues se lo han preguntado esta mañana a Joan Font, que es profesor de investigación del CSIC, y dice que, bueno, son como el pronóstico del tiempo. El rama del tiempo empieza diciéndonos, pues hoy ha llovido, hay esta temperatura en tal sitio, ahí no se equivocan. Y ese es el uso principal de las encuestas en ciencias sociales en general. Luego hay unas encuestas, que son las electorales, y algunas otras, a las que les estamos pidiendo un valor añadido. Les estamos diciendo, queremos que nos digas qué va a pasar en el futuro. Eso ocurre también en el pronóstico del tiempo. Y cuando hacen el pronóstico del tiempo, nos dicen, hombre, mañana muy probablemente ocurrirá esto. Y ahora os vamos a decir lo que ocurrirá quizás dentro de tres o cuatro días. Los modelos dicen que posiblemente, pero claro, dentro de cuatro días está mucho menos claro. Bueno, pues si esto es como el pronóstico del tiempo, esperemos que a partir del día cinco la cosa escampe. Y no sobre encuestas, sí sobre elecciones, la primera de las tuiterías de hoy. Bueno, empezamos las tuiterías con un razonamiento un pelín inquietante a cargo de Blas Delezo. Los mismos que han dejado pasar tres balas y una navaja son los que van a custodiar el voto por correo. Una reflexión filosófica a cargo de Punti. Tampoco es cierto que el tiempo pone cada cosa en su sitio. Llevo tres días esperando que la ropa se planche y se guarde sola y ahí sigue, mira. Luego hay gente que no tolera la mala educación ni en las situaciones más críticas. El tuit es de Tema Pico. ¿Queremos un helicóptero en la azotea o ejecutaremos a un reen cada cinco minutos? Buenos días, lo primero, ¿no? Claro, primero la educación. Siempre es muy importante la educación. En un secuestro, en una campaña electoral, bueno, en cualquier sitio. todos los raros fuimos al concierto del concierto. El concierto, sí, señor. Hace un mes se celebró en Barcelona el concierto The Love of Slevi, Lesbians, con cinco mil personas que disfrutaron muchísimo como nuestra compañera Ana Usvoltas. Es que tengo la sensación y no es broma de haber hecho historia y la sensación de yo he estado allí. Es que fue increíble. No os exagero si no pude dormir la noche del sábado o domingo y llegué como de subidón total. Ya ves, era un concierto en el fondo. No me di cuenta de lo necesitada que estaba de gente, de abrazos, de normalidad. Bueno, el concierto fue un disfrute y ese era el objetivo primero, pero el segundo era hacer un experimento, observar si efectivamente algunas de esas personas, cinco mil que habían ido al concierto, pues se habían contagiado después de la COVID. Hoy hemos conocido los resultados que nos ha contado Maxime Castillo. De los casi cuatro mil seiscientos espectadores que dieron su consentimiento para el estudio, seis dieron positivo por COVID al cabo de catorce días, todos leves y asintomáticos. Los investigadores, manejando datos y entrevistando a estas seis personas, pudieron determinar que cuatro de los seis positivos se contagiaron en algún otro sitio fuera del Palau San Jordi y los otros dos, pues no saben dónde se infectaron, pudo ser allí o no. Y uno de los investigadores de esta experiencia de la que hoy hablaba toda Europa, lo hemos podido comprobar en directo en la ventana, es Bonaventura Clotet, que es el presidente de la Fundación contra las Enfermedades Infecciosas. Nos ha dicho lo importante de este experimento es esto. Yo creo que lo más importante es que hemos demostrado que mediante planteamientos científicos con estudios observacionales aprobados por comités éticos hemos podido ir apuntando y demostrando que las medidas que se utilizan de cribaje masivo y utilización de mascarilla con sectores, tres sectores distintos donde la gente no se podía ir moviendo de un sector a otro, ayuda a configurar un futuro en el que hace factible realizar conciertos y que esto es normalizar un poco la actividad cultural del país, ¿no? Y algunos quieren acelerar ese futuro porque llevamos ya mucha carga de pandemia y justo estos datos llegan cuando el gobierno parece que se está planteando abrir los estadios de fútbol en las últimas jornadas de liga. Esa es la noche de los campeones no sé si merece mucho la pena adelantar una vuelta a la normalidad en los estadios por cuatro o dos partidos claro, porque estando a final de temporada y estando tan a las puertas de esa tranquilidad que todos esperamos que nos traiga cuando la vacunación afecte al número estimado de gente para considerarnos más o menos seguros en ese tipo de multitudes, ¿no? Al cine ya podemos ir hoy no es día de cine La Ventana pero en la SER sí que nos hemos metido en una sala Nos hemos metido para hablar de una película pequeñita pero que se está haciendo poco a poco grande por el boca a boca de la gente que le gusta Esta mañana han estado en Hoy por Hoy dos de sus protagonistas una película realizada en plena pandemia con un rodaje muy complicado se titula Cuñados y nos ha contado esa complicación uno de los protagonistas José Turiñán Turi que interpreta a una prometedora figura de baloncesto malograda por las lesiones El rodaje fue súper complicado todas las semanas cada tres días hacíamos pruebas había test que daban uy parece que daban marcadores de tal nada hay que quedarse confinado uno, dos hay que cambiar plan de rodaje imagínate con tan poco tiempo fue difícil pero el equipo todo el equipo todo, todo hablo del técnico y del artístico fue como una familia de verdad y es lo que se transmite en la peli y creo que esas cosas también tienen que pasar cuando ruedas para que las cosas sean de verdad son de verdad y en este caso han funcionado y la película ha ido poco a poco creciendo pues por la recomendación de un amigo quizás por la recomendación de un cuñado de varios cuñados y además nos decía Turi por el momento en el que ha llegado a los cines tuvimos mucha suerte con el momento mira lo que estoy diciendo digo porque es una peli creo que necesaria para ahora mismo ir a ver cuñados es como volver a abrir una ventana y respirar un poquito de aire fresco otra vez de olvidarnos de todo lo gris que tenemos dentro que llevamos toda esta temporada época ya amargaos y tristes y puedes meterte en un cine otra vez y disfrutar una hora y media y olvidarte de toda la mierda que hay fuera yo creo que es un grandísimo momento para pelis como cuñados pues eso la pandemia complicó mucho el rodaje de cuñados pero después poco a poco resulta que ha llegado en el momento justo cuando la gente ya quiere salir de sus casas definitivamente y a este optimismo del que nos hablaba Turi en la mitad de la tormenta pues se ha sumado hoy también Marco Antonio Aguirre que en toda esta batalla política por las balas amenazadoras por las navajas amenazadoras ha visto en los últimos días un rayo de luz a pesar de los pesares a pesar del mal clima que hay en la política estoy contento por una cosa ya todos hemos aprendido por fin que la frase condeno todas las violencias pero sin especificar aquella por la que te están preguntando concretamente haciéndote el despistado eso no está bien ¿estaremos de acuerdo ya todos a partir de ahora? pero todos todos estoy seguro de que sí hombre bueno pues le veo muy optimista Marco Antonio Aguirre ya investigaremos no lo sé no sé si tú lo compartes Roberto yo comparto tu idea de que veo demasiado optimista demasiado optimista sí bueno investigaremos el pronóstico pero otro día oye que hoy en materia de investigación ya sabes en este programa tenemos mucha plancha y hoy hemos tenido pues nuestra cita detectivesca semanal ya ha costado un poquito decías esta mañana Ángels que tenía seis o siete preparadas por si acaso se resolvía pronto pero vamos casi casi ha sido salvado por la también vengo pesimista a esto de los detectives sí 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 bueno pues eso es día de poner a juego nuestras estrategias detectivescas una investigación por fastículos que en la radio comienza siempre al mediodía cuando planteas el caso a los agentes Barceló y Marcos tenemos el caso de Elena Elena llega a comisaría visiblemente nerviosa hace dos semanas que ha desaparecido una compañera de trabajo y todos en la empresa sospechan de Eduardo pero la policía hasta el momento argumenta que no hay ningún indicio serio como para investigarlo claro que Elena cree que cuando les enseñe lo que ella tiene en el móvil van a cambiar de opinión y a partir de aquí lo que tiene en el móvil es un whatsapp mensaje de texto no o sea es una foto sí vale Eduardo es compañero de trabajo de la desaparecida sí son los tres compañeros de trabajo sí teletrabajan o van presencialmente a la oficina carece de importancia se están especializando en hacer preguntas están aprendiendo mucho están aprendiendo mucho sí 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 bueno has contado con la ayuda de los oyentes como siempre y con la ayuda de Vicente Delgado detective privado que suena a personaje de cómic él es joven pero lleva media vida trabajando en esto dice que bueno su experiencia daría para unas largas memorias hombre pues en 25 años imagínate yo además empecé empecé muy pronto como una figura que existía anteriormente en la ley que era auxiliar de detective con 18 años o sea 17-18 años muy temprano las memorias darían para varios libros bueno y nos ha sorprendido mucho muchísimo pues la primera pregunta que ha hecho el detective mi primera pregunta sería si Elena es policía Elena no es policía bueno sabíamos que perro no come a perro que entre los bomberos no se pisan la manguera pero un detective cuando empieza a investigar lo primero que pregunta por si acaso si el protagonista aunque en este caso sea secundario pues es policía pues quedamos a la espera de las memorias de Vicente que un día las publicará hoy hemos hablado de otras memorias de un autor además poco frecuente es una monja de clausura se llama Hortensia López bueno ex monja de clausura entró muy joven en un convento con 20 años y después de otros 20 decidió abandonarlo con ella ha hablado Adela Molina no soportaba esta vida no soportaba esta vida en el convento se regía pues como una especie de micro dictadura que llegaba casi casi nos ha dicho hasta el delito electoral la primera repartía por la celda llevaba el sobre con el partido que ella quería que votara y ya está y no había otra opción y luego cuando llegas allí que hay está la mesa con todas las papeletas es que no puedes vamos ni se te ocurre acercarte entonces o votas eso o nada y yo cuando fui novicia pues lo hice pero luego ya dejé de hacer nunca me fui a votar digo mira yo es que me sentía como una estúpida me sentía muy mal digo mira si no soy libre para votar pues no voto pues es para investigarlo desde luego y después cuando salió fue consciente al ver un programa de televisión sobre maltrato a las mujeres pues que ella también había sufrido ese maltrato en el convento y cuando abandonó el remate cuando abandonó el convento lo hizo con una mano delante y con otra detrás sin ningún tipo de ayuda de esa congregación a la que había dedicado 20 años de su vida o aguantas eso o a la calle a la calle sin nada o sea te dan una patada pim pim ahí búscate la vida búscate un trabajo búscatelo todo o sea es muy fuerte ¿no? muy fuerte y muy difícil tú dices bueno y es que ¿a dónde voy? no son los que me quieran ir es que ¿a dónde voy? ¿y cómo voy? qué circunstancia que porque es que no es no es tan fácil tienes que encontrar una persona que te ayude que te acompañe que te entienda que te oriente ¿sabes? que no es tan fácil ala ¿y ahora qué? pues es un testimonio impactante en un libro impactante que se titula Cuidemos la vida consagrada y en este programa Roberto siempre nos gusta contar y celebrar la vida pero bueno bien sabemos que hay veces que la vida se cruza de mala manera y hoy le hemos tenido que comenzar la ventana con la confirmación del asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso Roberto Fraile y David Beriaín al que John Sistiaga conocía muy bien David lleva toda la vida en esto David había conseguido esa cuadratura del círculo cada vez más complicada que es vivir del periodismo y sobre todo del buen periodismo que siga estando en sitios como Burkina Faso en plena ofensiva yihadista pues habla un poco de cómo era ese personaje el último probablemente el último moicano de una esterpe de periodistas que anteponen su trabajo y su deseo de contar las cosas a su propia seguridad a veces John ha vivido en su carrera como reportero situaciones semejantes a las de Roberto y David que terminaron mejor y se preguntaba David era valiente tan valiente como yo como cualquiera David tenía miedo tanto miedo como yo o como cualquiera juegas con esos con esos dos factores más la experiencia pero luego hay un tercero que es que nunca sabes cuándo aparece y ese es la suerte la suerte y entre la suerte y la muerte solo hay una letra y a veces un instante trágico que te cuesta la vida como les ha costado a Roberto y a David suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde Cadena SER La Radio